¿Quién está por allá? Caballero Maussan, ¿cómo está usted? Ahí está el caballero Maussan. Participando con esta extraordinaria labor que están haciendo, juntar estos juguetes para los niños que menos tienen, es algo que se aprecia y yo estoy encantado de estar aquí contigo celebrando y participando porque realmente es una gran oportunidad de dar, hay que dar. Y te agradezco, te agradezco mucho. Karina Silva y Emiliano Sánchez, que vienen de la Universidad Franco-Mexicana a dar los juguetes para los niños que no tienen. ¿O no es así, Karina? Sí, con mucho gusto y mucha alegría entregar estos juguetes a los niños para sacarles a ellos una sonrisa también. Es un honor el poder ayudar a los niños que no nos cuesta nada el traer juguetes y lo hacemos con muchísimo gusto siempre. Invita a otras personas a que lo hagan, ¿no? Claro, es súper importante que vengan a apoyar, que nos ayuden con más juguetes. ¿Por qué? Porque podemos hacer que el espíritu de regalar sea muy bueno y nos hace mejor. ¿Y tú por qué lo hiciste? Porque se siente bonito saber que otro niño va a tener una sonrisa enorme al entregar estos juguetes y que va a pasar un día maravilloso nada más, aunque sea tener un juguete en su mano. Entonces, si pueden, por favor, venir a donar, no les cuesta nada y regalan una sonrisa. Mi gracias. Pues aquí tienes, Jorge, buena onda, ¿no? Buena onda. Así es, muy buena onda. Y como comentaba, estos chavos traen una muestra del donativo. Ya no traemos todo el donativo porque después hay que transportarlo, moverlo, subirlo, bajarlo y demás. Pero bueno, mi gracias a la Universidad Franco-Mexicana, Campus Satélite. Gracias por la excursión, porque ellos sí se aventaron una excursión de las grandes, ¿eh? Una excursión. Traen pasaporte y visa para venir desde Satélite hasta acá, hasta las faldas de la Jusco. Y hoy están con nosotros. Pues bienvenidos, gracias, un fuerte abrazo. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.